Ahorita están llegando más nuevas generaciones. Y desde la cabeza a los pies. Está llegando mucha nueva generación. Y prácticamente no se involucran en esa nuevecita. No se involucran en lo que fue, sino en lo que es, como debe ser. Pero olvidan la historia que debieran de aprender en algún momento. Para poder sacar adelante. Lo van a sacar, sí. El ser humano, lo que le decía yo, la gente de PEMIC, tú también lo comentaste. Pues tenemos capacidades, ¿no? Tenemos buenas capacidades. Y todavía sigue. Y todavía sigue. Tan es así que, pues, de lo que ha pasado hasta ahorita, hasta el último evento. No es nada comparado con lo que se ha logrado. Y que no se nota. O sea, yo le digo a mi gente que tengo a cargo. Estamos acostumbrados a ver más los errores y los defectos. Yo le digo a mi gente. Los éxitos, ¿no? Eso es precisamente lo que le digo a la gente de que tengo yo a mi cargo. Si nosotros subimos y bajamos y no pasó nada, es que realizamos las actividades de manera correcta. Ustedes se desarrollaron de manera correcta. Hicieron lo que... No se ve. Desafortunadamente no se ve. Exactamente. No se ve. Nadie te dice. No, no se ve.